Ya era hora, por fin se empieza a reconocer al director capaz de rodar, uno detrás de otro, casi 100 largometrajes en 34 años, a una media de 3 por año. Por eso, el cine de Mariano Ozores, que ahora Javier Icaz recopila y analiza en un libro, es un instrumento utilísimo para ver los cambios en la sociedad española desde finales de los años 50 hasta principios de los 90. Empezó dirigiendo vehículos para sus hermanos, Antonio y José Luis. El primero le acompañaría ya toda su filmografía. Pero la batuta de Mariano Ozores acaba siendo indispensable para confirmar a las grandes estrellas de la comedia. Por sus películas pasan todos, López Vázquez y Gracita, Lina Morgan, El Landismo. Cuando Mariano veía un filón, era siempre para cantar. Andrés Pajares y Fernando Esteso reventaron taquillas en la transición, siempre a las órdenes de este director, admirador de Billy Wilder o Blake Edwards, buen dominador del humor físico, el juego que puede dar una piscina. ¡Hasta luego! Sus comedias fueron pasando del blanco al verde, conforme se abría la España política y social. Hay que ponerlo psicodélico. ¿Pero por qué siempre has de ser tú la que salga desnuda? ¿Será porque tengo el cuerpo más bonito? ¿Porque se quiten prendas? Dice Mariano Ozores que la ley miró y apartó de las alas. Soy Antonio Ozores y estoy aquí para darles las gracias por haber alquilado en su videoclub esta película. Y entonces empezó a hacer películas para los videoclubs. Él, como Alfred Hitchcock, Capra o Howard Hawks, era capaz de hacer remakes de sus propios títulos. Ahora mismo llevo. Me quito el maquillaje. Me pongo mi vasita. Me meto en la cocina. Mi vasito de blanco. Unos caracoles. ¿Has dicho caracoles? ¿Has dicho caracoles? A sus memorias de 2002 hay que sumar otro libro imprescindible, Disparate Nacional de Javier Icaz. Por fin el análisis exhaustivo que la amplísima filmografía de Mariano Ozores merecía.